Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Represión en Cuba, 16 jóvenes de Santa Clara podrían ser encarcelados con 8 años por gritar Díaz Canel Singao. El origen de la frase Díaz Canel Singao, expresión que recorre el mundo en rechazo al mandatario cubano tras las protestas del 11 de julio, está en una canción de rap a la firma de Alto el Aldiano y Silvito el Libre. Académica Argentina desmiente declaraciones de el agente Fernando. Yo espero que el gobierno español realice una protesta formal, porque el gobierno cubano metió un espía en España en un evento donde iba a estar un expresidente español, dijo Laura Tedesco, organizadora del taller efectuado en Madrid. Gobierno de Cuba gestionará junto a empresas canadienses Apart Hotel del Complejo Ortopédico Fran País. Los servicios del Apart Hotel Ortop se usarán bajo la modalidad de residencia estudiantil o alojamiento académico o asistencial. Una firma canadiense prevé comercializar programas de bienestar de adultos mayores y de pacientes que deseen tratarse en Cuba. Cubano de 50 años detenido luego del 11 de julio está sufriendo abusos. El señor Jiménez está sufriendo abusos dentro de la prisión por parte del régimen. Los manifestantes siempre son los últimos en comer y en ocasiones se quedan sin recibir alimento. Lo mismo pasa con el aseo. Son los últimos en bañarse y casi no los dejan lavar su propia ropa, indicó Valdés. Nicaragua vota en polémicas elecciones con un Daniel Ortega dispuesto a perpetuarse luego de apresar a una treintena de opositores, incluyendo siete aspirantes a la presidencia. Ortega llanó el camino para lograr un cuarto mandato consecutivo. Violencia policial contra jóvenes extranjeros en residencia estudiantil en Santa Clara. En un video se escucha a los estudiantes gritar nos están matando, además de verse claramente cómo los policías golpean a los estudiantes indefensos. Reportan derrumbe de balcón frente a una escuela primaria en Habana. A través de las redes sociales se reportó el derrumbe de un balcón en Centro Habana, frente a la escuela primaria Juan Vitalio Acuña. De acuerdo a la denuncia publicada por el usuario identificado en Twitter como Yandy P. de Cuba. Parte de la construcción colapsó después de un fuerte aguacero. El agente Fernando espió a opositores y activistas cubanos que necesitaban atención médica. Rosa María Payá, Larixa Diversen, Elizardo Sánchez Santa Cruz y Manuel Cuesta Muroá y su familia son algunos de los nombres que reveló el doctor Vázquez durante una entrevista a la prensa oficialista. Unión de Jóvenes Comunistas realiza actividades el mismo día de la marcha por el cambio en Cuba. La Unión de Jóvenes Comunistas prepara un programa de actividades supuestamente para celebrar el aniversario 502 de la Villa San Cristóbal de La Habana, pero coincide con la marcha por el cambio en Cuba que convocó el grupo archipiélago para el 15 de noviembre. Profesora dice que estudiantes extranjeros golpeados por policía en Villa Clara cometieron una indisciplina grave. Según la profesora, cuyo nombre no fue revelado, los jóvenes no hicieron caso al llamado que les hizo el personal de la seguridad y protección y de carpeta para que bajaran la música. Realmente fue un momento muy difícil, no se podía dialogar con los estudiantes y necesitamos el esfuerzo de la policía para poner orden, expuso la profesora. En Somos Más eligen al cubano Dariel Fernández como nuevo presidente. Fernández, empresario cuboamericano y fundador de la firma Ponemos INS, resultó vencedor en las elecciones generales del movimiento con más de la mitad de los votos, según divulgó la organización en su portal web. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 8 de noviembre 2021.